El dúo de Ander Chell y Kerem Bursin sacudió a América Latina con la serie de televisión Sensei Capman HBO. La tormenta de la serie Sensei Capman El Mundo no se detiene. La serie, que crea agenda en todos los países donde se emite, también está arrasando en Sudamérica. La noticia vino de la serie, que comenzó a transmitirse en la plataforma sudamericana de HBO, Vomaxla, recientemente. Todos los días hay noticias sobre el éxito de la serie, protagonizada por Ander Chell y Kerem Bursin, en El Mundo. La serie, que a la fecha ha sido transmitida en más de 85 países, había comenzado recientemente a ser exhibida en la plataforma digital Vomaxla Transmisión en los países de Sudamérica. Según las noticias, Sensei Capman alcanzó grandes índices de audiencia en la plataforma Vomaxla. La serie Sensei Capman ocupó el segundo lugar en la lista Top 10 en todos los países de América Latina. Terminó primero en Chile, Uruguay y Colombia, y tercero en México y Argentina. A Ishaun Erkut lo escribió el guión de la serie, dirigida por Ender Mlar y Yusuf Pirazan, y en la que Al Tandamés se sentó en el sofá tras el segundo episodio. La serie firmada por MF Production logró incluso superar a Game of Thrones, una de las mejores series de todos los tiempos, con sus participaciones en las redes sociales. Después de que la serie atrajera tanta atención en el extranjero, los actores principales Ander Chell y Kerem Bursin se convirtieron en estrellas de clase mundial. Si bien ambos jugadores aumentan día a día el número de seguidores en las redes sociales, continúan recibiendo invitaciones del exterior. El número de seguidores del canal de YouTube de la serie de televisión Sensei Capm ha alcanzado los 2,6 millones. Otro récord vino de la transmisión del primer episodio. El primer episodio de la serie Sensei Capm, que se compartió hace un año, fue visto por más de 35 millones. Gracias por ver el video.